Perdón, la Virgen del Rosario de los Capitáles de Plaza. ¡Suscríbete al canal! 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 El hermano, el hermano, el hermano, el hermano, se me solo ha tomado, no ha hecho nada. A ver si apoyó bien. Que habla, que habla, que habla, que habla, pero... El camarógrafo también, como no es necesario. El camarógrafo también. Muy bien, te acordaste del camarógrafo. Yo agarro la cámara, no te preocupes. A ver camarógrafo también. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Alec! ¡Alec! ¡Entra Alec! ¡Entra Alec! ¡Buen costumbres! ¡Buen costumbres! ¡Buen costumbres! ¡Alec! 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 ¡Fuerte tío! ¡Fuerte! ¡Ve a la mejor! ¡Jajaja! ¡Ya pasó, ya pasó! ¡Papá! 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 ¡Bravo! ¡Gregorio! 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 ¡Solo! 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 ¡El servicio! ¿Qué dijiste? ¡A mí no! ¡Jajaja! y a media había una que tendía bastante 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 Un buen día con todos, paisanos, amigos, familiares. Hermanos, señora madre, gente aquí. Y usted es más agradecido con todos ustedes, cada uno de ustedes, uno por brindarme ese apoyo moral e incondicional. Y aparte de eso, ayudarme a pasar este cargo. En momentos, antes de la fiesta estaban conmigo, los que viven acá casi todos. Tal vez no les atendieron, tal vez como se merecían, por el mismo agroboto, por la situación que hay. Pero les pido mil disculpas a cada uno de ustedes. Y de hecho, esta devoción es con todo corazón hacia la Virgen Rosario. La verdad que me siento alegre y bendecido, de salud, porque la Virgen en un momento me eligió hacer este cargo. Yo, junto a mi madre, me quiero mucho. Y yo siempre voy a querer pasancos de esta fiesta que nunca perdamos. Que sigamos cultivando a nuestros hijos, a nuestros nietos. Creo que esto no debe morir. Lo que nos enseñó nuestros ancestros, nuestros padres. Y yo me llevo muchos consejos. Y yo estoy acá, es por las personas que fueron más adultas. Cada uno de ustedes, de repente, me aconsejaron. Cómo crecer, cómo caminar. Y por eso, una vez más, les despido mil disculpas. Si algo en el ramador faltó en la cocina. Pero el hecho, una devoción. Y se le dirige en Rosario, con mucho cariño. Muchas gracias. Y se le dirige en Rosario, con mucho cariño. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!